Yo fui en casa de mi comadre Comadirita ya es de día Yo fui en casa de mi comadre Comadirita ya es de día Pa' que me preste su perro Que yo va de casería Pa' que a mí preste su perro Que yo va de casería Espera un poco mi compadre Mira que yo va corta bejugo Espera un poco mi compadre Mira que yo va corta bejugo Pa' amarrar perro trabuco Pa' que tú mates tu tía Pa' amarrar perro trabuco Pa' que tú mates tu tía Pa' lo viejo mamacita Mira tu vera y tu vera Dale, dale, dale Pa' lo palo nada malo Pa' lo vienes un día copal Anda, anda Mira, 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 mira Pa' lo vienes un día copal Que goza, que goza Andas suavecito tú na más ¡Gracias! Tú verás y tú verás